Solar FM Estéreo, transmitiendo desde Cimitarra, Santander. Solar FM Estéreo, una emisora comunitaria y participativa. Solar FM Estéreo, la nota musical del Magdalena Medio. La gerencia de la emisora Solar FM Estéreo se permite dejar expresa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora. Desde muy temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado. Aquí comienza la Comunidad Informa Primera Emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas, oyentes de la sintonía Solar Estéreo 107.7, www.solarfm.com.co y Facebook Live. A partir de este momento comienza la transmisión en Facebook Live a través de Solar FM Estéreo. Nosotros les acompañamos transmitiendo también a través del Facebook de Roque Luis Olaya y de Marta López. Una excelente mañana, un bendecido comienzo de semana laboral. A partir de hoy, martes 4 de julio de 2023, día 185 del año, quedan 180 días. Hasta las 7 de la mañana ustedes podrán participar con nosotros al 315-631-3310, donde podrán enviar imágenes, videos y contarnos los hechos positivos o negativos que suceden en su barrio, vereda, sector o institución. Nueva semana, bendito sea Dios. Iniciamos el mes de julio ya a laborar, hoy martes 4. Bienvenidos los oyentes que participan con Solar a través de Facebook Live. Johnny Arlan Bedoya, muy buenos días, Martica y todos los oyentes. Feliz inicio de semana para todos. Dios nos bendiga siempre. Yolanda Molina, Nora Barrera, buenos días. Gloria Patricia Jaramillo, gracias por acompañarnos, por madrugar con nosotros. Se acabaron las vacaciones. Los chicos de los colegios públicos empezaron hoy nuevamente actividades académicas. Ya están los diferentes colegios recibiéndolos. Del colegio Nuestra Señora de la Candelaria, de igual manera, Colegio Integrado del Carare. Ya los vimos hoy, tempranito para el colegio. Y los del privado todavía descansando la semanita. Muy buenos días, Martica. Feliz inicio de semana. Dios nos bendiga. Mensaje de Yolanda Molina, gracias. Igual. Carlos Rodolfo Hernández Zambrano, desde Puente Nacional. Bendiciones para toda la familia Solar. Estéreo, muchas gracias. Amigos de la sintonía, a través de la web, aquí vamos con las noticias. Gracias a los que van para la ciudad de Bucaramanga, tener en cuenta el pico y placa para la ciudad de Bucaramanga. El nuevo pico y placa del mes de julio. Hoy martes le corresponde la restricción a los vehículos cuya placa termina en 7 y 8. De 6 de la mañana a 8 de la noche, restricción para los vehículos de placas terminadas en 7 y 8 en la ciudad de Bucaramanga. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario. En la Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa. Las 6, 7 minutos, 6 de la mañana a 7 en Solar Estéreo, 107.7. Buenos días. Arisa Marcela, muchas bendiciones, feliz martes en sintonía con Solar Estéreo. Muchas gracias Marcela. Sintonía Solar Estéreo con mi gente de Villa Hernández, Cañavera, el 28 de abril. Y por acá tengo un mensajito que me enviaron, mientras ustedes van observando ahí el pico y placa de Bucaramanga, voy a dar lectura al mensaje que me enviaron muy tempranito desde el barrio El Diamante. Desde El Diamante se ha comunicado conmigo, vamos a ver por acá el nombre de la personita, en un mensaje de WhatsApp esta mañana, Manuel Fernando Mejía, me cuenta que el domingo, a eso de las 11 de la noche del domingo, él tiene, no sé si es una casalote, donde en horas nocturnas tiene como vigilante un perro grande de color negro, patas blancas, y el domingo en la noche entró un ladrón al lote, el perro al ladrarle, al defender su terreno, se suelta y no aparece el perro. Él está pidiendo la colaboración a la comunidad, que haya visto, es un perro grande, color negro, patas blancas, que se extravió del barrio El Diamante, por allí en la calle 10, número 847. Desde el domingo en la noche no aparece el perro, y se agradece a quien lo haya visto, él estaba amarrado, se soltó cuando apareció el ladrón para sacarlo, pero el perrito no ha vuelto. Así que se agradece, si de pronto alguien lo ha visto, informar al propietario del mismo, deja por acá su número telefónico, 317-520-3089. 317-520-3089, si de pronto alguien ha visto, es un perro grande, color negro, con patas blancas, que se extravió del barrio El Diamante, mientras hacía su trabajo, ejercía su labor de vigilante, cuando ingresa el ladrón, el perrito se suelta y no aparece. Desde el domingo en la noche, por favor, la persona que lo haya visto, o informar aquí a Solar FM Estéreo. Sistema informativo Paola Riaño, buenos días, qué milagroso que vuelve por acá, sin tintico y sin nada, María. Todavía quedan boletas, las personas que deseen colaborar con el sorteo de 500 mil pesos para los animalitos callejeros, vale 15 mil la boleta, se pueden comunicar con Ferraro al 316-372-2200, 316-372-2200, el número de Ferraro, para quienes deseen adquirir su boleta y colaborar con la esterilización de los animalitos de la calle, con su alimentación y medicamentos que tanto lo necesitan. Sistema informativo María Azucena Quiroga Morales, buenos días, perdón, Mosquera, buenos días, un abrazo de bienvenida a nuestra fiel oyente de Solar Estéreo, vamos a echar un vistazo por el panorama departamental nacional e internacional para las noticias de hoy martes. Estas son las noticias de hoy. Les habíamos contado la semana pasada acerca del asesinato de un cajero del D1 en Barranca Bermeja, hoy les contamos que se están ofreciendo 20 millones de pesos por la información de los asesinos del cajero del D1 en Santander. La alcaldía de Barranca Bermeja ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para dar con el delincuente que asesinó de un disparo a Heider Camilo León, el joven de 21 años que era cajero del D1 en el barrio Yarima. El homicidio en medio de un intento de hurto se presentó en la tarde del pasado miércoles. En un afiche publicado por la Administración Municipal se aseguró que el homicida al parecer habría sido el mismo que el día anterior cometió otro asalto en otra sucursal del reconocido supermercado. Este joven de 21 años, residente del barrio 16 de Marzo de la Comuna 3, se encontraba cumpliendo sobre las 3 de la tarde de este miércoles sus labores, cuando dos asaltantes ingresaron al establecimiento comercial y comenzaron a intimidarlo para que entregara el dinero de las ventas del día. Al parecer, en hechos que son materia de investigación, se habría generado un forcejeo entre Heider Camilo y los delincuentes. Uno de los bandidos no dudó en sacar su arma y propinarle un disparo a este joven. Con el daño hecho, se dieron a la fuga en una motocicleta antes de la llegada de la policía. Se desconoce si con el botín, pero lo cierto es que dejaron a Ruiz León gravemente herido. Los compañeros de la víctima dieron aviso a la policía del Magdalena Medio, así como a los organismos de socorro. Cuando llegó la ayuda, Heider ya había muerto. Es increíble cómo los delincuentes sin ningún remordimiento le quitan la vida a un joven, una persona que solo estaba cumpliendo con su trabajo. Debemos exigir justicia, capturas ya, dijo un ciudadano que se acercó hasta el lugar de los hechos. El CTI de la Fiscalía realizó el levantamiento del cadáver, así como también recopiló evidencias en el lugar de los hechos. El asesinato quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento y la ciudadanía espera que los responsables paguen. Salga, salga de su casa, bien informado. Llegando a la sintonía a esta hora en la mañana, Floricelda Ayala. Buenos días, María Azucena. Buenos días, Martica y demás oyentes. De Solar, un lindo, maravilloso y bendecido día para todos. Por acá me dicen del kilómetro 17 que está bastante oscuro hacia esta zona, que se está lloviendo. Así que me confirman cuando empiece a caer agüita. Floricelda Ayala, buenos días. Dios los bendiga. Amén. Luis Alejandro Rojas, niño. Uy, apareció. Buenos días. Hola, hola. Buenos días. Juiciosos o como siempre. Dejen su mal genio. Sonrían, sonrían. Mi Dios los bendiga. Juiciosos. Chao, chao, chao. Aquí estamos, juiciosos como siempre. Un abracito. Lidís Mosquera, buenos días. Dios los bendiga. Amén. Dice por acá Paola Riaño. Ya tocó madrugar. Las niñas vuelven al colegio y las mamás a madrugar. Que se despachen solas, ¿no? Un abracito. Fernando Murcia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bendiciones para todos. Gracias. Adrián Leonardo Tellez Chavarro. Martica, buenos días. Saludos desde Vélez. Muchas bendiciones en este comienzo de semana laboral. Gracias, Adrián Leonardo. José Gentil Giraldo Peláez. Buenos días. Desde Restrepo, Valle. Marta, Dios te siga bendiciendo. Saludos a los oyentes. Feliz semana. Amén. Igualmente. Gracias. Julián Reyes. Hola, buenos días. Dios nos bendiga. Feliz inicio de semana laboral. Vuelve el progreso. Solar FM Estéreo. La emisora del pueblo y para el pueblo. La sintonía. Hoy tiene agüita, Julián. Buenos días. Para Yulis Castillo, representante de Omega Cimitarra en sintonía. Muy buenos días. Sebas Vela. Buenos días. Muchos saludos desde Cartagena. Calorcito. Ricardo Arguello. Buenos días. Saludito. Socorro, ¿cierto? Que sí me parece. Buenos días para doña Consuelo Jerez. Mi gente de Corinto. Se reporta a esta hora en la mañana desde el municipio de Landazurí. Las seis, catorce minutos. Ricardo Arguello. Buenos días, Martica. Sí, señora. A madrugar de nuevo con los chicuelos. Me reporto desde la capital comunera. Gracias por la sintonía. También por acá me dice Julián. Sí, gracias a Dios ya hay agua. La semana pasada me mandó una fotografía mi amigo Totono, que estaba laborando por el sector donde se presentó el daño y me mostró, dijo, mire, ya arreglaron el daño. Totono, que es fiel oyente de la emisora, uno de nuestros reporteros, porque de allí no nos dijeron nada, ni le pidieron disculpas a la comunidad porque estaban sin agua. Saludo de buenos días también para nuestra gente del barrio Alfonso López, oyentes con Solar FM Estéreo. Muy, pero muy buenos días para Ligia Díaz. Por allí se encuentra en sintonía Pedro García. Y el saludo para mi gente de la tienda naturista Bionatura, calle Quinta, frente a Morifresa. En otras noticias, un hombre murió mientras jugaba fútbol, hechos que sucedieron en Bucaramanga. Raúl Neira sufrió un infarto mientras jugaba un partido de fútbol en la cancha del barrio Santander. Tenía 55 años y era un hombre muy querido en su comunidad. Fue identificado el hombre que falleció en la cancha. Según el reporte de las autoridades, la víctima era un hombre de 55 años, sufrió un paro cardíaco durante el compromiso deportivo. Cayó en la mitad de la cancha. A los pocos segundos quedó inconsciente, a pesar de que varios de los presentes trataron de auxiliarlo. Como pudieron, lo subieron en un carro para trasladarlo a un centro de salud. Sin embargo, al percatarse de que ya iba sin vida, se detuvieron frente a las instalaciones de medicina legal y ahí reportaron el deceso de Raúl. Raúl era una persona muy reconocida y querida en su comunidad, por lo que los mensajes de condolencia de amigos y familiares no han parado de llegar. Este hecho nos transporta a un diciembre. El año no lo recuerdo, estaba muy pequeñita. El señor compañero de labores aquí de Solar Estéreo, don Jorge Armando Lugo Aponte, trabajábamos juntos en esa época, cuando también en un encuentro deportivo para diciembre, en esos campeonatos que se hacían en época de sembrina y él participaba de uno cuando le dio el infarto en la cancha, si no se mal fue en la ciudad de la Villa del Río, fue trasladado con vida al hospital, pero allí le dio otro y después otro y desde cuando eso lo estamos llevando ya solo en nuestros corazones, don Jorge Armando Lugo Aponte. Hechos que suceden. Seis de la mañana, diecisiete, Robinson Javier Sánchez León llega a la sintonía, ya hizo tintico. Buenos días, Jennifer Suta, bendición, gracias por acompañarnos a esta hora. Otras noticias en Solar. Juancho el de los Tintos, ¿qué tal? Feliz mañana. Yo ya había saludado a Johnny Erlan, que llegó tempranito hoy, de primerita, saludito para mi gente también de San Gil, para Russell y Forero, hola, buenos días, Dios los bendiga, Russell y Forero en sintonía, mi gente que madruga a Salarepita, Paisa, Alcarbón, muy buenos días. Mi gente de la Avenida La Paz, frente a la Clínica San José, seis dieciocho. Atención, capturaron a un hombre por tener tres armas de fuego y amenazar a sus vecinos en Santander. Un hombre fue capturado por la policía con tres armas de fuego y abundante munición. Las usaba para amedrantar a sus vecinos. En el municipio de Bogote, Santander, la policía logró la captura en flagrancia de un ciudadano de cuarenta y siete años de edad que tenía en su poder tres armas de fuego y cuarenta y siete cartuchos. Mediante diligencia de allanamiento y registro en coordinación con la seccional de investigación criminal e inteligencia policial y la Fiscalía General de la Nación en zona rural de este municipio, se halló en su poder una escopeta calibre dieciséis, un revólver calibre treinta y ocho marca Smith-Wison, una pistola marca Prieto Beretta calibre nueve milímetros con un proveedor, dieciocho cartuchos calibre treinta y ocho, quince cartuchos calibre nueve, un cartucho calibre tres cincuenta y siete Magnum. Este ciudadano oriundo del municipio del Valle de San José había sido denunciado en repetidas ocasiones por esgrimir armas y amedrentar a los vecinos de su sector realizando disparos al aire, poniendo en riesgo la vida y la integridad de los mismos. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía Cuarta seccional de San Gil y responderá por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Desde el municipio de Landazuri, bendiciones para Marleni en Sintonía Solar, don Armando Galindo, muy buenos días Martí, que excelente día. Por acá todas las tardes llueve, pero todo está bien, gracias a Dios, bendecido día para toda la familia solar. Don Armando Galindo desde Morro Negro. Saludito por acá Robinson, esperando el tinto, pero nada que quiere llegar, si Paola no lo hace, imagínese que él tampoco quiere. Les voy a compartir del mío, está delicioso. Buenos días, también a esta hora para mi gente de Corrales, doña Marina Castillo y doña Nelly en el cruce de Santa Rosa. Salga, salga de su casa, bien informado. Sistema informativo. Más información en Solar Estéreo, las 6.20 minutos, atención. Registrador Alexander Vega exhortó al presidente Petro a pedirle a los grupos armados no interferir en las elecciones. El registrador Alexander Vega solicitó al gobierno que incluya en los decretos de cese al fuego que tiene con los grupos ilegales un punto sobre no interferencia en el proceso electoral. Dice que hoy en cuatro municipios no habría elecciones. El registrador nacional Alexander Vega Rocha le hizo el llamado al gobierno nacional para que intervenga ante los grupos armados ilegales con los cuales adelanta diálogos de paz para que estas organizaciones ilegales respeten el proceso electoral de este año en el país. La petición, según Vega, la hace con base en los informes de la Policía Nacional que han reportado que en al menos cuatro municipios del país un grupo ilegal o los grupos ilegales han obligado a que salgan de ellos sus alcaldes, lo cual en criterio de Vega sería el factor principal para no realizar elecciones en esos territorios. Los cuatro municipios en donde no pueden entrar los alcaldes son Cartagena del Chairá en el Caquetá, San José del Palmar en Chocó, Puerto Guzmán, Putumayo y Sipí, Chocó. ¿A quién le hacen campaña? Es mi deber recomendar como responsable de la dirección y organización de las elecciones y de manera muy respetuosa que en el marco de los acercamientos y conversaciones vigentes y futuras con cualquier tipo de organización ilegal de conformidad con las declaraciones del señor ministro de Defensa Nacional el día 25 de junio, se incluya dentro de las reglas, compromisos y términos contenidos en los protocolos acordados del diálogo de ceses al fuego, negociaciones o sometimiento a la justicia. La obligación inquebrantable para los grupos al margen de la ley no interfieran en los comicios en curso, dice la carta enviada por el registrador al presidente Petro, al ministro de Defensa Iván Velásquez y al comisionado de paz Danilo Rueda. Específicamente el registrador hace referencia a la interferencia que podrían tener los grupos autodefensas gaitanistas de Colombia, Clan del Golfo, Estado Mayor Central FARC, Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, las FARC Segunda Marquetalia y el ELN que actualmente tienen gran injerencia en las zonas de alerta. Bajo este contexto es que el requisito previo e indispensable para mantener un ambiente de seguridad y equidad electoral entre todos los actores políticos en contienda es contar con el compromiso verificable en la medida de las posibilidades por parte de todas las organizaciones ilegales con las que se tienen diálogos de paz o de sometimiento a la justicia de no promover, financiar o vetar candidaturas o partidos, amenazar, constreír, coaccionar, entre otras acciones encaminadas a concretar injerencias indebidas en las diferentes actividades del calendario electoral, asegura Vega. Asimismo, Alexander Vega advirtió que el riesgo electoral por cuenta de los grupos armados al margen de la ley podría incrementarse tras el comienzo en forma de la campaña electoral, el pasado 29 de junio, que arrancó con la inscripción de los candidatos para los comicios del mes de octubre. El riesgo y materialización de esta ilícita interferencia en las elecciones por parte de estos grupos puede empezar a concretarse con mayor intensidad en la inscripción de cédulas o electores en curso que inició el pasado 29 de junio y culmina el 29 de julio de 2023. De conformidad con el artículo 30, ley 1475 de 2011, fecha en la que inició formalmente la campaña y propaganda electoral empleando el espacio público y en el que los candidatos en acción proselitista y funcionarios electorales pueden verse más expuestos o amenazados, afirma la carta. Para el registrador lo solicitado es un mínimo de voluntad de paz de parte de los grupos al margen de la ley y un acto de lealtad con la mesa de diálogo y la vida civil a la cual pretenden reintegrarse. El incumplimiento de estos mínimos compromisos amenazan el derecho a elegir y ser elegido de los ciudadanos, el interés general, las libertades públicas y la democracia colombiana en su conjunto. El registrador nacional precisó además que las elecciones violentas que se presentan en diferentes partes del país, que han sido advertidas por varios gobernadores, tienen en riesgo unas 14.000 mesas de votación en diferentes regiones que estarían en riesgo si las actividades violentas continúan. Sistema informativo 107.7 Solar FM Estéreo, las seis de la mañana, 25 minutos. Muy buenos días, Bellanet Tellez Castro, en la sintonía mis oyentes del barrio Villapinzón. Dios te bendiga con amor en tu corazón, armonía en tu hogar, paz en tu alma y bienestar en tu vida. Amén, gracias. También en sintonía a esta hora, desde la Avenida La Paz, Isabel Rodríguez, cumpleañera de hoy 4 de julio. Isabel, Dios te bendiga, que cumplas muchos más. Dios te regale vida, salud y muchas alegrías. Isabel Rodríguez, de cumpleaños en la Avenida La Paz. Un abrazo. Sistema informativo. Llegando a la sintonía, Lucio Cabrera, buenos días, mil bendiciones, un abrazo desde Barbosa, Santander o Antioquia. Lucio Cabrera, en sintonía solar, 626. Otras noticias, policías también estarán en las calles tras firmar convenio con tránsito Bucaramanga. El Frente conoció que son al menos 20 uniformados quienes estarán en las calles acompañando a los alféreces de tránsito en Bucaramanga a ejercer autoridad y poner control en vías que requieran presencia de la autoridad. El convenio quedó firmado entre la Policía y la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Este nuevo componente se dedicará al control de la informalidad en los denominados terminalitos de Bucaramanga. El alcalde, Juan Carlos Cárdenas Rey, le pidió al director de tránsito, Carlos Enrique Bueno Cadena, que consiguiera cuatro grúas para reforzar los operativos en contra de los conductores que no usan estacionamientos. Otro de los planes es el montaje de un punto cercano de atención al público de la Dirección de Tránsito para que sea más fácil que los usuarios hagan diligencias. Ese punto se ubicaría en un inmueble que ya ocupó el área metropolitana de Bucaramanga en la Ciudadela Real de Minas. Sistema informativo. María Elena Castañeda desde España. Buenos días. Un abracito. Joana Ardila Pinzón. Muy buenos días. Bienvenida. Seis veintisiete. Preparan paro nacional por alza en combustibles. Se dispararon los precios de los combustibles y vendrá luego un reajuste muy fuerte de la CPM que se utiliza en vehículos de carga. Para julio subió otros seiscientos pesos. La idea es que llegue a los dieciséis mil pesos con el objetivo de tapar el hueco fiscal que tiene el fondo de estabilización de precios de los combustibles. En julio volvió a subir el precio de la gasolina del país en el país. El precio promedio de venta al público de la gasolina se ajustó en seiscientos pesos y se ubicará en un promedio de doce mil novecientos sesenta y cuatro pesos por galón en las trece principales ciudades del país. La idea del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla es que el precio siga aumentando de manera gradual hasta llegar a los dieciséis mil pesos por galón en todas las ciudades colombianas. Para este mes de julio el mayor costo en los precios de los combustibles en Colombia será en Villavicencio, donde el galón de gasolina se encuentra a trece mil cuatrocientos setenta y tres pesos, seguido de Cali en trece mil trescientos noventa y siete pesos y Bogotá trece mil trescientos setenta y tres pesos. En Manizales el precio de la gasolina se encontrará a trece mil trescientos cincuenta y siete pesos, en Pereira trece mil trescientos cuarenta pesos y en Ibagué trece mil trescientos ocho pesos. Luego le siguen Montería con trece mil doscientos cincuenta y tres pesos, Bucaramanga trece mil ciento treinta y cuatro pesos, Barranquilla trece mil cuarenta y cuatro pesos y Cartagena trece mil tres pesos. Y ahorita empiezan a subir los pasajes. Buenos días, saludito a esta hora para Dayana Cardona, buenos días, bendiciones, Eulalia Quintero, muy pero muy buenos días, Martica, Dios los bendiga, un cordial saludo para todos los oyentes de Solar Estéreo, toda la gente madrugadora, bendiciones, un feliz día, gracias por su programa. Igualmente un abrazo, Eulalia Quintero, gracias por la compañía a esta hora. Con la información a las seis de la mañana, veintinueve minutos, Romel Sánchez desde la Brillantina, Adriana Zanabri y familia, escuchando las noticias a través de la ciento siete punto siete. Muchas gracias por su compañía. Seis veintinueve. Brutas y verduras del chipateño en la carrera tercera, madrugadores con Solar Estéreo. General Eduardo Zapateiro convoca a reservistas para defender la democracia. No podemos salir en carrera frente al infortunio de un gobierno comunista que pretende acabar con las fuerzas militares y de policía. En democracia tenemos que ganar las elecciones territoriales de gobernadores, alcaldes, diputados y concejales. Sistema informativo. Seis de la mañana, treinta minutos, Solar FM Estéreo, ciento siete punto siete. Saludo de buenos días a esta hora para quienes nos sintonizan también en la carrera tercera, tienda naturista, la Casa Verde, oyentes con Solar Estéreo, megatienda Central Park, frente al parque central. A los panaderos, muy buenos días. Más información. Van sesenta y ocho asesinatos este año en Barranquilla. Este sábado mataron al gerente de la empresa de transportes, Cotrans Oriente, Jorge Luis Meriño Mercado. El fin de semana se han reportado siete asesinatos. Tres de ellos corresponden al triple homicidio en Puerto Colombia, otros dos en Malambo y dos en Soledad Atlántico. De acuerdo con las versiones preliminares, un grupo de sicarios armados con fusiles irrumpió en un conjunto residencial del barrio Villacampestre en Puerto Colombia. Testigos aseguran que dispararon desde el techo y asesinaron a un hombre y sus dos hijos. Las tres víctimas mortales fueron identificadas como Ronald Vega Daza, Ray Daza y Rafael Vega Cuello, siendo el último el padre de familia. Por otro lado, hay que recordar que la familia Vega al parecer estuvo relacionada con otros hechos que tuvieron lugar también en Puerto Colombia el pasado mes de octubre, donde en medio de una fiesta en un prestigioso club campestre se registró una balacera que dejó dos víctimas mortales. En la tarde del pasado viernes fue asesinado un hombre identificado como alias Steven en el barrio central del municipio de Soledad. Este recibió impactos de bala a quemarropa por parte de dos hombres a bordo de una motocicleta donde, posterior al crimen, se dieron a la huida. Por otro lado, se conoció que Steven era hermano de alias Kevin, quien fue víctima de sicariato en el mismo barrio cuando se encontraba en plena vía pública el pasado mes de mayo. Esa misma noche, pero en el barrio Centenario, en plena vía pública, también fue abordado por sujetos que le dispararon en reiteradas ocasiones. El hoy oxiso fue identificado como José Benito, alias Pichi o alias Benito. En el municipio de Malambo fue asesinada Sira Esther Anguila Martínez en la urbanización Lluvia de Oro. Sira Esther era una adulta mayor que fue abordada por sicarios en su propia casa. De acuerdo con las autoridades, los sujetos poseían armas con silenciador, los cuales se utilizaron para efectuar el homicidio. En el mismo municipio y en el barrio Bellavista mataron a un joven con cuatro impactos de bala. Un nuevo hecho de sangre ocurrió en la mañana del sábado cuando fue ultimado a bala Jorge Luis Meriño Mercado, gerente de la empresa de transporte Cotrans Oriente en el municipio de Santo Tomás. El hombre fue atacado a quemarropa por sicarios en moto, mientras él se dirigía en su camioneta en compañía de otra persona que resultó herida. Al cierre del mes de junio se registraron 68 asesinatos en el departamento de Atlántico, donde el mayor número se presentó en la ciudad de Barranquilla y los municipios de Soledad y Malambo Atlántico. Sistema informativo. Seis treinta y tres minutos. Buenos días, Juan Camilo Alfonso. Bienvenido. Un abrazo. Misael Galvis en el Alfonso López y Esperanza Rojas en Suaita Santander. Para las personas que tienen problemas con el tránsito intestinal y la acumulación de gases, le tenemos la solución. Llevando ya mismo el jarabe colar, compuesto por piña, papaya y pitaya. Ayuda a eliminar la acumulación de gases y permite la absorción adecuada de nutrientes. Aliviese tomando el jarabe colar de 360 mililitros. Adquiéralo aquí en Cimitarra, en el Centro Naturista Bionatura, calle Quinta, número 525, Parque Principal, teléfono 314-727-6700. Estamos en la salida a la India, número 525, frente a Morifresa. 6.34 minutos. Continuamos con otras noticias a esta hora. Mucha atención. Registrados tres temblores en las últimas horas en Colombia. El Servicio Geológico Colombiano confirmó los temblores, ubicaciones y respectivas magnitudes. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, los movimientos de tierra ocurrieron entre las nueve de la noche y las cinco de la mañana. Últimamente han venido ocurriendo varios temblores en el país, causando un poco de pánico en los lugares donde se concentra el movimiento. Según los boletines del Servicio Geológico, el primer temblor fue precisamente a las nueve y treinta y tres de la noche del primero de julio, la magnitud tres punto uno, epicentro, a ocho kilómetros del municipio de Los Santos, Santander, profundidad ciento cuarenta y ocho kilómetros. El segundo temblor, cuatro treinta y siete de la mañana, madrugada del dos de julio, magnitud cuatro punto uno, profundidad menor a treinta kilómetros. Y para este el epicentro fue a trece kilómetros de vista, hermosa meta, por lo que los ciudadanos de la región reportaron el temblor inmediatamente. Sistema informativo. Un saludito para Arnulfo y Paola, de parte de Eulalia Quintero, en la sintonía solar. Seis treinta y seis minutos. Sistema informativo. Más información a esta hora en Solar FM Estéreo. Dos aviones de la Fuerza Aérea se estrellaron durante un entrenamiento en Villavicencio. La colisión entre las dos aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana se registró en las horas de la tarde del sábado en jurisdicción de Villavicencio, capital del Meta. Ese sábado se registró un aparatoso accidente aéreo que involucró dos aviones supertucano de la Fuerza Aérea Colombiana, que colisionaron mientras realizaban vuelos de entrenamiento desde el Comando Aéreo de Combate Nº 2, ubicado en Apiay, Villavicencio. De acuerdo con los reportes iniciales, las aeronaves realizaban un entrenamiento previo al desfile del 20 de julio e impactaron entre sí en el aire, lo que ocasionó su estrepitosa caída a tierra en los sectores de Apiay y Finca Loreto. El accidente aéreo fue confirmado por la Fuerza Aérea y se precisó que se registró sobre las 5 y 30 de la tarde. Además, preliminarmente se habla de un oficial fallecido en el sitio y otro atendido sin afectaciones de gravedad. La Fuerza Aérea Colombiana informa que se presentó un accidente en la base aérea de Apiay. Tras lo ocurrido, la Fuerza Aérea detalló que se encuentran adelantando una investigación para determinar cuáles fueron las circunstancias en las que ocurrió este aparatoso accidente. Las Fuerzas Militares se pronunciaron y confirmaron el deceso del uniformado Teniente Coronel Mario Andrés Espinoza González, quien no logró sobrevivir al accidente aéreo pese a que activó la salida de emergencia. Profundo dolor por el lamentable accidente que hoy enluta a nuestras Fuerzas Militares. Se adelantarán las investigaciones necesarias que permitan establecer las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se presentó este lamentable hecho, dijo el general Hélder Fernández Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares. Sistema informativo Más información a las 6.38 minutos Terror en Buenaventura Grupo armado prende las alarmas La banda criminal está en la búsqueda de los miembros de otra estructura criminal, autodenominada Los Jaliscos. Este domingo se desató terror entre la comunidad de Buenaventura después de que se hicieron virales en redes sociales, videos de un grupo de hombres encapuchados y fuertemente armados, amenazando a los integrantes de otra estructura criminal, Los Jaliscos. Durante el video, el líder de la banda menciona Este es un mensaje a la comunidad del barrio El Progreso, Bello Horizonte, Carlos Holmes, Bahía y todos los aledaños. Los vamos a defender con nuestras vidas, a sangre y a fuego los vamos a defender. Aquí no existe Jalisco, esto es en México, nosotros somos Buenaventura. Nadie que no sea de aquí va a entrar a nuestro territorio, cierro comillas. Versiones preliminares incurren en que se trata de una banda autodenominada Defensores de Buenaventura que estaría iniciando acciones ofensivas en contra de los Jaliscos, que aparentemente sería una facción del cartel mexicano. Los ciudadanos del puerto de Buenaventura han venido denunciando una serie de hechos de inseguridad y de violencia por parte de las bandas criminales que azotan a la región y que se pelean el territorio por el control de negocios ilícitos. Luego de que se conocieran las grabaciones de las acciones del mencionado grupo armado, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, publicó en su cuenta de Twitter que la Fuerza Pública se encontraba patrullando en el puerto para prevenir hechos de violencia y cubrir la seguridad de la zona. Patricia Cano Olarte, muy buenos días, bienvenida a las noticias 640. El error médico que casi le cuesta la vida. Confundieron el cáncer de una joven con un embarazo. El cáncer de ovario y el embarazo pueden tener síntomas similares, lo que puede llevar a confusiones en algunos casos. Un error médico puso en peligro la vida de una joven después de que se confundieran los síntomas de cáncer con un embarazo. Holly Pollard, una adolescente de 15 años de Inglaterra, sufrió una pesadilla cuando los médicos no lograban identificar la causa de sus dolores y malestar. Holly comenzó a experimentar intensos dolores de espalda en 2019 y buscó ayuda médica. Sin embargo, los diagnósticos siempre apuntaban a una infección urinaria o ociática. Con el tiempo, los síntomas se empeoraron, perdió peso, se sentía constantemente cansada y tenía dolores de cabeza y fatiga incesantes. Los malestares eran tan intensos que le impedían llevar una vida normal. Preocupada por la situación, su madre la llevó al servicio de emergencias después de realizar varios análisis de sangre y orina. Los resultados indicaron un embarazo positivo. Aunque muchos creían que Holly simplemente estaba en negación, ella sabía que el resultado era incorrecto, ya que a sus 15 años era imposible estar embarazada. Su madre siempre le apoyó y cuando le realizó un ultrasonido, quedó claro que no había un bebé en el útero de Holly. Sin embargo, el alivio duró poco, ya que se descubrió que la joven sufría de cáncer de ovario en etapa 4, que se había extendido a sus pulmones. Su organismo estaba plagado de tumores, incluido un tumor de 13 centímetros por 20 en el ovario. El cáncer de ovario y el embarazo pueden tener síntomas similares, lo que puede llevar a confusiones en algunos casos. El aumento del tamaño abdominal, las náuseas y los vómitos, la sensibilidad en los senos y los cambios en el ciclo menstrual pueden ser indicios tanto de embarazo como de cáncer de ovario. Holly tuvo que someterse a una cirugía para exirpar su ovario izquierdo y luego recibir quimioterapia. Después de nueve meses de lucha, logró superar la enfermedad y hoy en día trabaja como cajera. Ella comparte su testimonio para inspirar a otras mujeres, especialmente a las jóvenes, a confiar en su instinto y buscar las respuestas que merecen. Me gustaría que la gente supiera que le puede pasar a cualquiera. Nunca pienses que vas a ser tú, afirmó Holly. 642. Sistema informativo. Blanca Doris López Murcia, muy buenos días. ¿Qué tal? Bienvenida mi gente desde Cartagena. En sintonía a través de Facebook Live, 6.43 minutos. Granizada y lluvias afectaron cultivos de café, tomate, arveja y plátano en el Páramo Santander. El Comité Municipal de Gestión del Riesgo hace una evaluación de los hechos para construir un censo de damnificados y así articular ayudas humanitarias. Una granizada acompañada de fuertes lluvias generó afectaciones en diferentes cultivos del municipio del Páramo Santander, donde las autoridades hacen valoraciones de las pérdidas y un censo de los damnificados. La granizada de las últimas horas en el municipio del Páramo Sur del Departamento de Santander ocasionó daños de diferente índole en las veredas El Palmar y Palmarito, lugares donde resultaron afectados los cultivos de café y tomate, entre otros, los cuales terminaron con pérdidas ya que se dañaron sus hojas y en algunos casos sus tallos debido a que el granizo que cayó era muy grande. Así lo confirmó la Dirección de Gestión del Riesgo Santander. Se presenta granizada en el municipio del Páramo, específicamente en la vereda El Palmar y Palmarito, donde desafortunadamente se vieron afectados cultivos de café, plátano y arveja. Desde horas de la mañana se coordinan reuniones con el Comité Municipal de Gestión del Riesgo para el día de mañana poder hacer una evaluación y construir un censo de damnificados para ayudar, explicó Fabián Vargas, director del Riesgo Santander. Aquí se presentaron lluvias durante gran parte de la tarde y avanzada la noche. Hubo una granizada, obviamente eso afecta las hojas de los cultivos y los frutos. En esta zona se dan cultivos así transitorios, por eso se inició el censo de damnificados para determinar cuántas hectáreas terminan afectadas por el cambio repentino del clima, aseguró Camilo Andrés Pacheco, comandante de los bomberos del Páramo. La más reciente granizada en Santander se había presentado en el municipio de Oiva, especialmente en la zona conocida como Peñuela, lugar donde los vientos huracanados arrasaron con cultivos de maíz, frijol, café y plátano. En el municipio de Oiva lo más preocupante para los campesinos afectados, que fueron más de 40 familias, es que se encuentran a la mitad de una cosecha de café que no podrán reponer y que se transformará en pérdidas. Hace precisamente 20 años una emergencia parecida a esta, con granizo en abundancia y fuertes huracanes, también generó emergencias en esta misma zona de la región. Buenos días, Sandra Vázquez, un abracito, bendición. Saludo también para nuestra gente del barrio El Estadio, la familia Moreno Rodríguez. Continuamos con otras noticias a esta hora, 6.45. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario. En la Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa. Atención, Fuerte Vendaval destruyó casas, árboles y redes eléctricas en la Comuna 1 de Barranca Bermeja. Varias familias afectadas con niños terminaron durmiendo en el piso luego de que las fuertes lluvias generaran daños. La comunidad está haciendo la petición de ayudas humanitarias. Una fuerte tormenta ocasionó varias afectaciones en viviendas de diferentes barrios de la Comuna 1 de Barranca Bermeja, donde árboles de grandes proporciones destruyeron dos viviendas y derribaron las redes eléctricas, dejando sin el servicio de electricidad a los habitantes que piden ayudas humanitarias. Las fuertes lluvias acompañadas de relámpagos y truenos con descargas eléctricas generaron temor y graves afectaciones en diferentes barrios de la Comuna 1 de Barranca Bermeja, como Arenal y Buenos Aires, donde algunos árboles cayeron sobre dos viviendas, derrumbando paredes y techos. Por fortuna no hubo heridos, aunque los habitantes reclaman una mejor reacción de las autoridades que llegaron y hasta el momento solo han acordonado la zona destruida, también los habitantes manifestaron que algunos niños terminaron durmiendo en el piso debido a las afectaciones. Eso empezó como a las 12 de la noche y generó un estrago muy fuerte. Aquí no tenemos luz y la casa más afectada quedó completamente destruida. Cayó un árbol y destruyó todo. Antes alcanzaron a acoger a los niños para sacarlos porque acá hay una familia grande completa. Yo estaba en la cama dormida, hay tres camas, aquí estaban los niños y pues cuando el árbol cayó, mi tía y yo estábamos despiertas. Eso fue muy feo, explicaron varias de las personas afectadas. En la Comuna 1 de Barranca Bermeja hay varias familias afectadas con niños que terminaron durmiendo en el piso luego de que las fuertes lluvias generaran daños en las viviendas, donde la comunidad está haciendo la petición de ayuda humanitaria. Acá todo estaba lleno de tejas, sino que ya evacuamos todo. Gracias a Dios no nos cayeron encima porque nosotros jalamos a los niños y en ese momento cayó el techo y fue porque un rayo cayó en el árbol. Ahí empezó a derrumbarse el árbol que destruyó la casa en la que viven unas ocho personas, dijo otra de las personas afectadas por este vendaval. Saludo de buenos días a esta hora en la mañana, oyentes que nos sintonizan, Luis Alfonso, pero no el cantante, ¿no? Fabiola Restrepo, hola, buenos días, bendiciones desde Urmita, Antioquia. Gracias Fabiola, Dios te bendiga. Atención, filtran videos de reuniones entre el equipo del abogado Miguel del Río y el coronel Dávila antes de su muerte. Los videos filtrados por semana fueron grabados en los días ocho y nueve de junio. En ellos se registró una serie de encuentros para definir detalles de la defensa del coronel Dávila. Del Río anunció una nueva demanda. El escándalo de Laura Sarabia sigue dando de qué hablar, en especial en lo relacionado con la muerte del coronel Oscar Dávila. Y es que justo después de que el presidente Gustavo Petro señaló que el suicidio de Dávila se dio por presión de la prensa, se revelaron una serie de videos de reuniones antes de su muerte. La revelación del material audiovisual que está en poder de las autoridades judiciales las hizo la revista Semana, en ellos se registraron las reuniones entre investigadores del abogado Miguel Ángel del Río y el coronel Oscar Dávila, ex jefe de seguridad de la Casa de Nariño, horas antes de su muerte. En una de las grabaciones se registró una serie de reuniones entre los investigadores del Río y el coronel Dávila, con fecha ocho de junio, un día antes del suicidio. En estos encuentros, según el citado medio, se habría definido la estrategia jurídica y el costo de los honorarios que pagaría el alto uniformado. De acuerdo con las imágenes, esas reuniones tardaron más de tres horas y se realizaron en el hotel La Fontana de Bogotá. Tras ese tiempo, quedó grabada, sobre la una de la tarde de ese jueves, la salida del abogado del Río de ese hotel, del que partió en una camioneta con un maletín en la mano. Filtran videos de las reuniones. Además, se publicó otra grabación que del 9 de junio, día en el que Dávila murió, en las que al parecer un abogado e investigadores de la firma del Río se reunieron con el coronel Dávila en el barrio Chicó, norte de Bogotá, para recibirle dos pagos, uno de 30 millones de pesos y otro de 20 millones de pesos. El jurista se mostró molesto por la revelación de los videos y señaló a la fiscalía de filtrarle las imágenes al citado medio. Además, aseguró que esas grabaciones ponen en riesgo su seguridad y la de sus empleados y acusó a Semana de dejar en el aire que llevamos al suicidio al coronel Dávila. Serán denunciados, dijo. El despacho de la fiscal Diana Carolina Acuña, delegada ante el tribunal, le filtra información reservada, videos y declaraciones de mis investigadores a la revista Semana para atacarme y poner en riesgo nuestra vida. Caerán todos los funcionarios detrás de eso, planteó el abogado del Río. Blanca López, buenos días, un abrazo grande desde Cartagena, feliz martes para todos. Gracias Blanca. Luz Amparo Machuca, muy buenos días, bienvenida. Más información en Solar Estéreo, mucha atención. Golpean a un anciano pensando que intentaba robar, pero en realidad se había resbalado. Esas son las imágenes de la agresión que recibió el mayor de edad luego de tropezar en la calle y las fotografías posteriores a la agresión. El viernes 30 de junio se hizo tendencia en las redes sociales un video que registra la violenta reacción de un ciudadano por cuenta de una confusión en Bogotá. Las imágenes que se viralizaron en cuestión de minutos muestran el momento en el que un ciudadano golpea en el rostro a un adulto mayor que había intentado tomarlo para evitar caerse en plena vía pública. Una usuaria de Twitter identificada como Paula Guisado, de arroba Paula Guisado 1, compartió en su cuenta los apartes del video en el que se observa la agresión que sufrió el que asegura es su papá. El video denuncia muestra el momento en el que su padre, que caminaba por la carrera 69B con calle 24, BIS, al oriente de la capital, trastabilla en la calle e intenta tomar la mano de un ciudadano que se encontraba pasos más adelante para evitar caerse. No obstante, el ciudadano que llevaba su celular en la mano parece creer que el adulto mayor había intentado robar su celular y procede a golpearlo en el rostro. Sin embargo, un grupo de ciudadanos que se encontraba en una tienda y una panadería justo al lado donde se presentó la agresión salen del establecimiento a socorrer al adulto que parecía desconcertado por la agresión. La hija del hombre compartió algunas fotografías que muestran cómo quedó el rostro de su papá luego de sufrir los violentos golpes en el rostro. ¿Qué se tiene en la cabeza cuando se reacciona de esa manera tan agresiva y criminal con otro? ¿Puede andar una persona mayor tranquila por las calles de la ciudad y su barrio? Se busca al señor de rojo para que responda por los daños causados, señaló Guisado en su cuenta de Twitter. Sistema informativo Las 6.54 minutos en Solar Estéreo, 107.7 Saludo de buenos días a esta hora para mi gente en la Avenida La Paz. Doña Ruth, buenos días. Sistema informativo Defensores de derechos humanos denuncian que violencia en Segovia ya había sido advertida. Pidiendo garantías de seguridad para las comunidades de las veredas Rancho Quemado, Montefrío, Puerto López y Cañaveral de Segovia, nordeste Antioquia, la Fundación Sumapaz denunció que desde febrero pasado advirtió sobre la violencia a la que estaban las familias de dichos territorios por la falta de presencia de los grupos armados ilegales. Oscar Teacit Zapata, vocero de la Fundación Sumapaz, denunció que hubo omisión de la alerta temprana 023 de 2022, no solo por parte de la Gobernación de Antioquia, sino de la Fiscalía y la Fuerza Pública. Piden la intervención del Gobierno Nacional para proteger a las familias del conflicto del Clan del Golfo y el ELN. Nosotros creemos realmente que hay una responsabilidad de la Gobernación de Antioquia, de la Fuerza Pública y distintas autoridades, toda vez que esta situación se ha denunciado de manera sistemática, hay omisión de las alertas tempranas. Para la Fundación Sumapaz, la omisión de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo es sistemática, lo que afecta a las familias campesinas que hoy debieron abandonar sus viviendas y parcelas para protegerse de los combates. Miriam Rúa, reportando Sintonía a esta hora, muy buenos días, bendición. Dice por acá, Sintonía en el Barrio La Arrocera, Tienda y Varidades Miele. Miriam Rúa, gracias. Yasmina, en el 28 de abril, muy buenos días. Ollentes con Solar Estéreo, 655. Grevio de taxistas se reunirán con el gobierno tras amenaza de paro nacional por el precio de la gasolina. La reunión será virtual, quedando a la expectativa de la hora cero de un paro nacional convocado para agosto. Diferentes agremiaciones de taxistas en Colombia mostraron su preocupación por un nuevo aumento en el precio de la gasolina en el país, luego que la Comisión de Regulación de Energía y Gas registrara que a partir de este sábado 1 de julio, el incremento fue de 600 pesos por galón, ubicándose así a 12.964 pesos, aunque el promedio del valor en la mayoría de las ciudades superará los 13.000 pesos, mientras el galón de ACPM no tendrá variación. El representante del Sindicato Nacional de Taxistas, John Jairo Peñuela, afirmó que es muy preocupante este aumento que está registrando mes a mes, golpeando fuertemente el bolsillo de los colombianos que utilizan la gasolina para su transporte en taxis, vehículos y motocicletas. Amanecimos con esta alza donde el galón nos queda en Cali a 13.110 pesos, lo que es preocupante para el gobierno, para el gremio de taxistas a nivel nacional, porque nosotros los del gremio seguimos siendo los más afectados, indicó. Apuntó que están a la espera de una reunión con el gobierno nacional para buscar soluciones a este incremento, luego que anunciaran para agosto un gran paro nacional de rechazo al aumento de la gasolina en Colombia. Esperamos una reunión virtual que sea concretado para esta semana con el Ministerio y el Viceministro de Transporte y el gremio de taxistas, pero después se realizará una reunión presencial en Cali en este mes de julio, donde nosotros hemos estipulado como fecha de paro nacional el 9 de agosto. Afirmó que en la reunión se tiene previsto realizar en los próximos días se pueda poner sobre la mesa los 16 acuerdos firmados a principio de año y del gobierno en la Casa de Nariño con el presidente Petro. En estas reuniones planteamos 17 puntos de concertación donde se tienen temas como el acuerdo de unas tarifas diferenciales en el tema de la gasolina, pero el gobierno nos ha dicho que este tema, en el que también están involucrados los ministerios de Hacienda y Minas, estamos esperando que respuesta nos dan a esta problemática. Eso estuvo. Dijo que de acuerdo a lo que han dicho algunos representantes del gobierno, se buscará estabilizar el precio del gas, pero todo hace parte de la expectativa de los acuerdos con el gobierno nacional. Jefferson Rivera, gerente de JT Taxis, afirmó que ellos en Neiva están a la expectativa de participar activamente en el paro nacional que será convocado para el mes de agosto. Estamos pendientes de participar en el paro nacional y saber si el gobierno nacional nos va a cumplir y congela estos precios del combustible. Punto Alizón. Sistema informativo. Saludito para Juan Rivera. Buenos días, Juan A. Rivera. Bendición. Gracias por la compañía. Seis cincuenta y ocho minutos. Policía dio de baja al hombre que mató a la pareja. Sus dos hijas y su cuñada. El sujeto que acabó con la vida de su pareja sentimental, su cuñada y sus dos hijas, hurtó una motocicleta en su intento de huida. John Freddy Córdoba Mosquera fue el hombre que perpetró la terrible masacre en el corregimiento Campo Alegre, zona rural del municipio de Tuluá, Valle. De acuerdo con la información preliminar conocida hasta el momento, las autoridades habrían logrado su neutralización en el municipio de Cartago, hacia donde había huido luego de asesinar a su compañera sentimental, su cuñada y sus dos hijas. Unidades de la policía habían iniciado un plan candado para tratar de limitar el territorio de escape del presunto homicida quien se dio la fuga minutos después de cometer el crimen. No se conocen mayores detalles del momento final del operativo, por lo que se espera que en los próximos minutos las autoridades emitan un pronunciamiento oficial. Sin embargo, información extraoficial conocida por este medio indica que una vez cometió el crimen, Córdoba Mosquera supo instantáneamente que no podía ir a su vivienda, que está a la vuelta de donde disparó contra las cuatro mujeres, por lo que emprendió la huida por la parte trasera de la casa, zona copada de caña de usales y después robó una moto en la que arrancó despavorido hacia Cartago, donde finalmente fue ultimado. Salga, salga de su casa, bien informado. Siete en punto, Solar Estéreo finaliza las noticias hoy martes 4 de julio. Agradeciendo una vez más a la personita que sepa el paradero de un perro negro con patas blancas, es grande, que se extravió el domingo en la noche del barrio El Diamante, cuando se soltó de su punto donde estaba cuidando un lote y se metió alguien, parece ser que fue un ladrón que se metió a robar, el perro se soltó y no ha aparecido. Es un perro grande, color negro, con patas blancas. Por favor, informar aquí a Solar Estéreo. Daniel Gutiérrez en Cerro de Armas, muchas gracias por madrugar con nosotros. Jason Patiño y familia desde el kilómetro 17 en la vía Landazuri. A todos ustedes, los amigos que siempre participan, los que siempre llegan a la sintonía, a los nuevos y a los que vendrán. Dios les bendiga, un excelente martes 4 de julio para todos. Sigan en programación con la música romántica y mañana estaré aquí con ustedes con la bendición de Dios, con más noticias a las 6 de la mañana. Feliz día. Con los hechos que fueron noticia local, nacional e internacional, hemos presentado la Comunidad Informa, primera emisión. Esta es HKK 88, 107.7, Solar Estéreo, transmitiendo desde Cimitarra, Santander. Solar FM Estéreo, una emisora comunitaria y participativa. Solar FM Estéreo, la nota musical del Magdalena Medio. Solar FM Estéreo.